Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos el verbo fare, un verbo de primera conjugación porque finaliza en are y significa hacer. En la lección anterior hemos visto 20 expresiones con el verbo fare. Cualquiera de esas expresiones pueden ser utilizadas en presente, en pasado o en futuro. Por eso ahora veremos cuatro tiempos de verbos. Un tiempo al presente, dos tiempos pasados, el pasado próximo y el imperfecto, y un tiempo futuro, el futuro simple. Comencemos. El primer tiempo que veremos es el tiempo presente, el presente de indicativo. En este tiempo presente, el verbo fare se comporta de manera irregular. Conjugamos el verbo. Yo hago, tu fai, lei, lui, fa, noi, facciamo, voi, fate, loro, fanno. El segundo tiempo que veremos es el pasado próximo, que es un tiempo compuesto. Recuerdan que se forma con el auxiliar essere o el auxiliar avere y el participio pasado del verbo que queremos conjugar. En este caso queremos conjugar el verbo fare, por lo tanto, vamos a utilizar el auxiliar avere. Avere en presente de indicativo. Y luego el participio pasado de fare, que es fato, con doble t. Yo o fato. Tu hai fato. Lei lui ha fato. Noi abbiamo fato. Observa que el participio, fato, no cambia ni en género ni en número, porque estamos conjugando con el auxiliar avere. Si quieren repasar el pasado próximo, pueden ver la lección 83 y siguientes, porque hemos hecho 5 lecciones sobre el pasado próximo. Por cierto, ¿te has acordado de suscribirte al canal? El tercer tiempo que vamos a repasar es el imperfecto. El imperfecto indicativo. Es un tiempo simple, un tiempo del pasado, y el verbo fare se comporta de manera irregular. ¿Recuerdan las características del imperfecto? Una de esas características es la B corta o V. I o facevo. Tu facevi. Lei lui faceva. Otra característica es que esta primera persona plural y la segunda persona plural que sigue, se acentúan en la desinencia. En cambio, las otras personas se acentúan en la vocal temática. Por lo tanto, aquí diremos Noi facevamo. Voy facevate. Si quieren repasar el imperfecto indicativo, pueden ir a la lección 105 y siguientes, porque hemos realizado 5 lecciones sobre este tiempo de verbo. El último tiempo que veremos es el futuro, el futuro, el futuro semplice. Como su nombre lo indica, es un tiempo simple, un tiempo del futuro, y el verbo fare se comporta de manera irregular. Atención al acento, la primera y tercera persona singular tienen acento grave. Ahora que ya hemos repasado el verbo fare en 4 tiempos de verbos, estamos prontos para la próxima lección, que serán ejercicios para practicar el verbo fare en presente, en pasado, pasado próximo e imperfecto, y en futuro. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.